¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Klau. ¡Ey yo nada! Yo soy Rai Sarreveles del canal Rai Sarreveles 99. Y en esta ocasión les traigo un video un poquito diferente, y es que hace algún tiempo Rai y yo tuvimos la oportunidad de charlar con Joana Marcús y grabamos la conversación para ustedes. Empezamos con un poquito de contexto, y es que el año pasado, en noviembre, Joana vino a México a cumplir con su agenda de este lado del mundo. Obviamente conoció a muchos de ustedes, firmó un montón de libros, etc. Y el plan inicial que Rai y yo teníamos con ella y con la editorial era hacer una especie de club de lectura o lectura conjunta de después de diciembre, que era su lanzamiento más reciente. Creo que sigue siendo su lanzamiento más reciente. Pero por cuestiones de tiempo no se pudo organizar nada así, y se decidió que todo se iba a hacer por medio de redes sociales, en línea, etc. Como las lecturas conjuntas que Rai y yo solemos hacer, La cosa aquí es que ya teníamos agendada una charla con Joana y obviamente no quisimos desperdiciar esa oportunidad. La verdad es que tanto Rai como yo estábamos muy emocionadas por conocerla y por poder charlar con ella, y eso fue lo que pasó. La lectura conjunta de después de diciembre sí se hizo, pero hasta enero del 2023, y para lograr la lectura conjunta, leímos antes de diciembre primero. Entonces, si bien nos sirve para cierre de la lectura conjunta, creímos que sería interesante que ella se pusiera a responder las preguntas que más le hacen. Les dejamos una cajita de preguntas en nuestras cuentas de Instagram y de ahí tomamos las preguntas que más se repetían, las que ustedes más le querían hacer a Joana y se las hicimos. Obviamente, todo sin spoilers, porque para este punto todavía no leíamos después de diciembre. Creo que cuando fue la charla con Joana, yo acababa de terminar antes de diciembre. Esperamos que disfruten la charla, que les parezca un ratito entretenido. Y ya lo único que me queda por decirles es que nos vemos en el último en vivo de nuestra lectura conjunta de después de diciembre. Esto va a pasar el 24 de febrero a las 6 p.m. horario de México. Entonces sí, nos vemos en nuestras cuentas de Instagram en el en vivo para discutir los libros. Y yo creo que antes de pasar a nuestra charla con Joana, en la que Lejit hablamos de todo un poco, no solamente de sus libros, pues les voy a dar una intro por si no los conocen o no la conocen a ella, pero no creo porque Lejit Joana es súper conocida. Ella es una autora española que empezó en Wattpad y sus historias son tan queridas y tan populares que se están publicando en formato físico. En este caso vamos a hablar de su serie de libros, Meses a tu lado, que empieza con Antes de Diciembre, le sigue con Después de Diciembre. Ya se confirmó que se va a publicar en físico el que sigue, que se llama Tres Meses. Y pues sí, para los que no sepan, Antes de Diciembre tiene como protagonista a Jenna. Ella está por entrar a la universidad y tiene un novio que se llama Monty. La cosa es que este tipo es lo peor que puede existir y le dice a Jenna que él quiere tener una relación abierta con ella. Ahora que van a estar separados porque ella se va a la universidad, él quiere experimentar con una relación abierta para que puedan besarse con quien quieran y estar con quien ellos quieran, etc. La cosa es que Jenna no quiere. Y de hecho le dice a Monty que eso no es lo que ella quiere, pero este tipo es un manipulador de lo peor y pues Jenna termina aceptando. Jenna se va a la universidad y ahí conoce al grupo de amigos que pronto se va a convertir en su familia por elección. Y ahí tenemos a Jack Ross, nuestro protagonista. Obviamente sentimientos empiezan a surgir entre Jenna y Jack y ella piensa, pues mi novio me dijo que estábamos en una relación abierta, así que ¿por qué no probar? Y yo diría que eso es lo único que tienen que saber de antes de Diciembre. Después de Diciembre es la secuela directa y es la que leímos para la lectura conjunta. Dicho esto, yo creo que ya podemos pasar a la charla con Johanna que esperamos la disfruten. ¿Qué onda? Soy Raisa y aquí está Clau conmigo. Hola, hola. Y hoy tenemos una invitada súper mega hiper especial. Estamos aquí con Johanna Marcos. ¡Emoción máxima! ¡Bienvenida! Aplausos de fondo. Sí, estamos aplaudiendo todos. Hoy tenemos un videito súper especial y es que le estuvimos preguntándoles a ustedes qué querían preguntarle a Johanna, porque sabemos que son mega fans, así que estuvimos por Instagram ahí viendo que querían preguntarle y aquí tenemos todo lo que ustedes nos escribieron y estamos por empezar la interrogación máxima. ¡Uy, tengo miedo! Son muy chismosos. Sí, son muy chismosos. Tratamos de mantenerlo sin tanto spoiler, la verdad. Porque la gente llegaba con cosas súper específicas, de que esto y que el final y que no sé qué dijimos, no, no vamos a venir aquí a spoilear a la gente. Además, la cosa es que nosotros vamos a arrancar el club de lectura después de diciembre y siento que con algunas preguntas no se spoilearon. ¡Ay, no! ¡No, totalmente! Era de que... Ah, ok, bueno, gracias. Era muy peligroso preguntar a la gente, ¿eh? Eso es verdad. Sí, ya sé. Bueno, ya vamos con spoilers, pero no importa. Vamos a hacer como que no supimos nada. Exacto, hay que resetear la mente. Sí. Voy a tratar de ponerme en modo como cuando iba a presentar exámenes de matemáticas, no importa cuánta información recibía, luego ya era en el examen de... ¡Ay! Se fue esa información. Como se nota que aquí todos somos de letras, ¿eh? ¡Es que sí, no! O sea... Empecemos el interrogatorio. Ok, Clau, tú la primera. Ok. Siento que Ray y yo estuvimos revisando las preguntas y de lo que más preguntaban era justo del proceso de hacer cambios del libro de Wattpad al libro en físico. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Y cómo te sentiste tú con los cambios? Uf, es que yo en eso soy muy maligna porque me encanta hacer cambios. O sea, la gente se cree que me obligan, pero no. O sea, prometo que soy yo que quiero. Y de hecho me obligan a parar un poco para no meter tantos. Es que al final son historias que tienes ahí publicadas desde... Mira, en este caso era 2018, 2017. Entonces tu mentalidad cambia mucho, aunque sea muy pocos años. Y maduras, si quieres que tu historia también sea un poquito más madura o que se centren más en ciertas cosas o que este personaje tenga más importancia. Entonces te gusta meterle esos cambios. Ok. ¿Y está satisfecha con el desarrollo de los personajes del libro en físico? Eso es lo que nos preguntaban muchísimo también, el cambio. Ay, a mí me encanta. O sea, de hecho hay muchas cosas que me gustaban mucho, como quedaban cambiadas, pero luego dije, no, no, no. Vamos a controlar nuestra intensidad, por favor. Y bueno, me gusta mucho el resultado personalmente. Siento que queda como la misma historia, pero más madura. Sí, de hecho creo que vi en una entrevista tuya donde comentaste que originalmente el libro trataba de cómo el amor lo cura todo y ya no sientes que necesariamente sea así. Sí, también, hombre, lo escribí con 17 años, que es cuando tienes esta idea de si encuentras el amor se solucionan todos tus problemas. Y creo que ahora, aunque hayan pasado pocos años, ahora tengo 22, sí que me ha cambiado mucho la perspectiva de no lo cura todo, pero una persona a tu lado te puede ayudar a coger, a emprender el camino que tienes que tomar para curarlo todo. No, y además antes de diciembre me gustó mucho también que no solo esté el aspecto del amor, sino del grupo de amigos que se forma. Sí. O sea, creo que la amistad también. El trope de la familia encontrada. Ajá, eso me gustó muchísimo. Sí, lo tienen todos mis libros. Igual estoy manifestando ahí un traumita personal del que no me he dado cuenta nunca. Pues te entiendo. Igual para mí siento que como que la familia encontrada es importante. Es que a veces las familias de uno son medio problemáticas. Sí, sí, sí. Mejor elegir tú la que mejor te convenga. Claro. Uy, también nos preguntaban mucho por Ross. ¿Cómo creaste semejante personaje? ¿Qué si está inspirado en alguien de tu vida? ¿O cómo salió la inspiración para que fuera tan lindo? Lo aman muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Mira, me encantaría conocer a alguien como Ross. Pero no, no, no he tenido tanta suerte. O sea, de hecho, Ross fue un poco el opuesto a Monty, que es el personaje malo, digamos, el villano. Entonces quería tener todo lo que tiene Monty, pero hacerlo en buena persona. Y de ahí salió Ross, un poco en la coctelera. No, de verdad, es que es un gran novio literario también. Cuando hice mi video de top 10 novios literarios, es que no has conocido a Jack Ross. Y yo, ¿quién es Jack Ross? Y tuve que investigar y de verdad que todo el mundo lo ama y ahora entiendo por qué. Ahora entendemos muchas cosas, aunque en la segunda parte se ve un poco más realista. O sea, no tan novio perfecto, sino más persona real. Ya lo leeremos, ya lo leeremos. Estoy ahí creando un grupo de lectura. ¿Hay algún capítulo que te haya dolido escribir? Es que va a sonar horrible, pero a mí no me duele escribir. Yo simplemente sé que va a pasar algo malo y digo, venga, venga, ya se acerca el momento. Yo también disfruto eso. ¿A que sí? Es que sí. Y siempre me dicen de que, no, ese cuando escribes no quieres que nada malo les pase. Yo de, ¿qué está hablando? Yo amo los monos. ¿Qué seríamos de sin drama en nuestras historias? ¿Dónde estaría lo guay? Claro, y es que además llevas una línea toda bonita y dices, no, hora de ponerle el caos a estas personas. Demasiado. Cuánta maldad. Porque le tocan los paños de lágrimas. Acá yo sí sufro. Cuando tengo que escribir algo muy feo, sufro muchísimo. Entonces digo, cuánta maldad la de ustedes dos. No, yo lo amo. ¿Qué signo eres, Johanna? Soy cáncer, soy muy llorona. Yo soy piscis, también. ¿En serio? Esto es cosa de signos de agua. Estamos conectadas por los satélites. Ajá, ajá. Sí, así es, ya con razón. Yo dije, no, pues si teníamos que tener algo en común. También preguntan mucho que, ¿cómo surgió la idea de crear Meses a tu lado? Primero el libro y luego ya decidir que iba a ser una saga. Bueno, la verdad es que en principio sí que solo iba a ser antes de diciembre y los protagonistas no iban a terminar juntos, no de esta manera, sino porque cada uno como que seguía su camino y se reencontraba muchos años después. Entonces era un final bastante más cerrado. Y luego se me ocurrió seguirlo porque me daba un poco de lástima que los protagonistas, después de pasar tantas cosas malas, no tuvieran su final cerrado, pero ya desde ya, ¿sabes? Dentro de muchos años. Entonces escribí la segunda parte y luego me pedían mucho una historia narrada por el chico, en plan, ¿qué sentía él? ¿Por qué hizo estas cosas? También salió la tercera, que es las dos historias, pero narradas por Jack. Y la cuarta fue un poco el extra porque los echaba de menos y quería escribir algo más de ellos. Ay, qué bonito cuando ya quieres tanto así a tus personajes. No los puedo soltar, necesito ya aprender. Pero aún así te gusta ser cruel con ellos. O sea, yo los quiero mucho, es una relación muy tóxica, no pasa nada. Hay que tener spice en la vida, Clau. A ver las cosas que les eche salsa, limón. ¿Cómo así? Ok, ¿con qué personaje te identificas más? Bueno, veo que esto lo he dicho muchas veces, pero es que Sue soy yo. Está feo decirlo tan directo, pero es que es verdad. O sea, de hecho estaba creada y yo decía, nadie va a querer a Sue. Es un personaje que está hecho como un poco soporte, ¿no? Para mantener la historia, para mantener ciertos momentos de risas, de más a menos. Y decía, a nadie le va a gustar porque es muy rara, es un personaje muy específico, que no se relaciona con todo el mundo, que es un poquito cerrado. Y al final ha resultado que casi está al mismo nivel de amor que Jack. O sea, que me lo tomo como un cumplido. Siento que es que a veces uno mismo se percibe diferente a como allá afuera te perciben. Totalmente. Y a veces de forma más negativa de la que te perciben los otros. Eso pasa muchísimo. Esto se va a convertir en una sesión de terapia. Verdad, es como, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo lidias con los comentarios de internet? Y empezamos todas a desahogarnos aquí. Exacto, también podemos transformarlo en sesión de astrología. Sí, verdad, es pesado. Un poco de cada. ¿Cuál es tu signo ascendente? Es cáncer también. ¿Qué? Entonces eres muy llorona. Sí, sí, lo disimulo, pero ahí estoy, con mis pañuelitos. ¿Te sabes tu luna? Mi lunar es capricornio, creo. Ok, ok. Muy diferente. Lo balanceo un poquito, pero con dos cánceres, pues sí eres muy emocionada. Soy decidida, pero muy llorona por dentro. Ajá, yo quiero preguntar, ¿cuál es tu rutina para escribir? Porque escribes mucho, o sea, vemos que tienes como un repertorio súper amplio. ¿Cómo le haces? Me encantaría decir que soy una persona súper organizada, súper responsable, pero la verdad es que soy un poco caos. O sea, simplemente. ¿Sí? Sí, no, súper, o sea. Soy una persona, ¿eh? ¿Verdad, total? Ahorita voy a empezar a pedir tips de que, ¿cómo le haces para escribir un hombre romántico? ¿No sientes como que batallas de repente? Piensa en todos los hombres que has conocido y ponles todo lo que les faltaba. Este es el hombre romántico. O sea, no puede ser. Oye, eres un buen tip. Sí, sí. Y es un gran tip. Porque a todos les falta mucho. Les falta todo. Pero es eso, soy muy caos. O sea, simplemente cuando me viene la inspiración me pongo a escribir y a veces es un poco incluso obsesivo porque soy capaz de pasarme 10 horas seguidas delante del portátil y olvidarme de comer y cosas así. ¿Os pasa? Mira, sí, pero siento que soy lenta. O sea, empiezo mi día y digo, voy a empezar temprano. Y empiezo, chica, chica, chica. Y luego me doy cuenta de que, no, ya pasaron 6 horas, pero no he terminado el capítulo. Y es como, no. ¿No has terminado el capítulo? ¿Qué? No. Yo soy súper lenta. O sea, y además empiezo y luego lo reescribo. Y me cuesta mucho trabajo como desconectar el alguien más lo va a leer. O sea, esa parte para mí es muy pesada. Y luego digo, no, si lo leen van a decir que esto es una ridiculez. Y lo borro. Y luego, o sea, reescribo. Entonces batallo muchísimo con eso. O sea, yo sí soy de quien destruye todo. Yo también soy lenta. También me puedo quedar horas y horas y horas escribiendo. Y no he terminado el capítulo. Me di cuenta de que para terminar un capítulo puedo tardarme como 3 días. Y está bien complicado. ¿Ves? Nos está juzgando. Tú escribes rápido, ¿verdad? Yo escribo muy rápido. Soy capaz de escribir un capítulo en una o dos horas. ¿Dos horas? Sí, es lo que creo. O sea, también eres rápida al tampear. O sea, es como... Sí. Pero aparte, con lo que comentaba Ray, pues tú también. O sea, ¿cómo sientes? Porque tú lo publicas primero en Wattpad. Y eso es feedback inmediato. Y a nosotros no nos pasa eso. Bueno, en algún punto también llegamos a escribir, pero no en Wattpad. Escribíamos fanfiction. Y el feedback era más inmediato. Pero ahora Wattpad, pues es muy, muy, muy grande. Y te llegan muchísimos comentarios de inmediato. ¿Te gusta eso? ¿Sí es divertido? Es que creo que ni me gusta ni me disgusta. Es como que ya la rutina. Estoy súper acostumbrada. Y es verdad que la parte bonita que tienes es que te abre mucho a las críticas. Aprendes a aceptarlas muy bien. Porque no te queda más remedio. Bueno, es de que ya ni modo. Aquí estamos. Sí, o sea, aprende a vivir con ello porque si no es muy difícil sobrevivir en Wattpad. Sí, es con lo que más siento que me quedo y me cuesta ver que hay muchas cosas positivas porque me centro en el comentario negativo que leí. Eso creo que es cuestión de experiencia. O sea, a mí también me pasa mucho, pero al inicio. Y aunque a veces sí tengo un muy mal día o tengo un día de muy baja autoestima, sí que me pasa. Llega un punto que aprendes a regular en cierta forma lo que te quedas y lo que te quitas de encima. Porque hay críticas que son muy duras, pero puedes sacar cosas muy buenas de ellas. O sea, que realmente te están diciendo cosas muy útiles. Sí, eso sí. Supongo que es que igual como tú Arias, Wattpad, aprendiste a manejar eso. Y acá, por ejemplo, lo aprendemos a manejar en videos de YouTube, cosas por el estilo. Que puedes decirlo, el pan de cada día. Sí, es que YouTube también es duro, ¿eh? Madre mía. Sí. Ay, la otra vez estaba viendo tus videos. Estaba viendo tus videos de YouTube. Sí. Bueno, hace años que no subo nada. Bueno, años no, igual hace un año. Pero vamos, lo tenía muy de pasatiempo, porque me aburría mucho entre clase y clase. Y decía, pues mira, voy a hacer un video. Pero nada así, muy profesional. ¿Qué estás estudiando? Estoy psicología, en tercero. ¡Ah, qué padre! Por eso decía lo de los traumitas. ¿Puedo hacer mi tesis doctoral? ¡Claro! Ya, total. Eso se puede aplicar mucho en los personajes también. Sí, está muy bien, porque aprendes ciertas cosas que igual no habrías visto de otra forma o a profundizar más en ciertos aspectos. Está muy bien para hacerlos más realistas. ¿Y no pensás en estudiar letras? Yo empecé estudiando literatura y soy muy, muy mala escritora porque lo odié. O sea, en un año me aburrí muchísimo y salí de la universidad y luego encontré psicología que me gustaba más. Sí, no. Es que siento que igual muchas veces está la idea de que para ser escritor tienes que escribir, digo, tienes que estudiar algo así, pero pues en realidad no. Hay mucha gente que se dedica a otra cosa y nada más el punto es que te gusta escribir. Totalmente. O sea, que te guste escribir no significa que te guste la literatura antigua. ¿Tienes libro favorito? Sí. Y mira, justo acabo de decir lo de la literatura clásica y mi favorito es un clásico, o sea, es el prejuicio. Soy lo más básico que hay en la faz de la tierra. ¡Ay, qué bonito! Fíjate que orgullo y prejuicio que yo no lo he leído. No, yo tampoco, pero es el libro favorito de mi mamá y me lo recomienda todo, todo, todo el tiempo. Tu madre es una mujer muy sabia. Hable caso. Le voy a comentar, le voy a decir, mamá. Mira lo que dijeron. Tengo espíritu de mamá, ¿eh? ¡Pam! No. No, pero está muy bonito. O sea, es como la base del Enemies Two Lovers que conocemos hoy en día. Y ese es mi trope favorito. El Enemies Two Lovers se me hace superior. Ay, pues os va a encantar. O sea, creo que os gustaría. ¿Tienes como alguna playlist para el libro? ¿Tienes alguna playlist con la que trabajas? Bueno, la verdad es que últimamente estoy en fase muy, muy Taylor Swift. O sea, cada vez que saco un álbum me pongo a escuchar todos sus álbumes anteriores y entro en un bucle sin fin. Es muy peligroso. ¿Y de Taylor escogerías alguna canción para después de diciembre? Estoy pensando, dejadme pensarlo, en plan, mientras hablamos de otras cosas, voy a ir rumiando en mi cabeza cuál es la perfecta. Sí, 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 sí. Nos serviría mucho para la lectura conjunta. Igual, si no te acuerdas ahorita, nos puedes decir. Ay, no creo que me acabo de venir una. La de Keta Weikar. Igual está bien. Esa es muy buena. Es el single que siempre debió ser. Tal cual. Sí, sí, sí. Pues creo que esta para el final del primer libro estaría bien. Ay, está cool. Buena lección. Ok, anotadísima. Yo creo que igual podemos ir cerrando para que puedan seguir con su día. Nuestro día de businesswoman. Sí. Ajá, ajá, ajá. Porque ahí te toca día ocupado, semana ocupada. Sí. Pero se me ha pasado súper rápido, también os digo. Ay, qué bueno. Qué bueno. Seguro que lo estás disfrutando. Creo que si se pasa rápido es que se está disfrutando. Sí, exacto. Y te quedan muchos días en México. Ojalá hagas cosas que te diviertan mucho y te la pases muy bien. De verdad, tus lectores y lectores te quieren mucho. Hubiera estado bien padre vernos. Te hubiéramos llevado a comer y así. Pero bueno. Bueno, tengo excusa para volver, mira. Total. Claro. Pero bueno, eso ha sido todo por este video. Esperamos que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan entretenido. Díganos aquí abajo en los comentarios si ya leyeron a Johanna. No olviden acompañar su lectura después de diciembre y anotar todo lo que sintieron, cómo les pareció y todo en el Reading Journal, Klaiza, que ya está disponible en todas las librerías y también por Amazon. De hecho, esta lectura conjunta surgió porque queríamos estrenar a lo grande el Reading Journal, así que vayan por el suyo. Está muy, muy bonito. Y yo creo que por ahora solo me queda despedirme. No sin antes recordarles que tengo redes sociales. Se las dejo aquí abajo en la cajita de la descripción. Ahí me pueden encontrar las 24-7. Los espero en mis redes sociales, que en Instagram estoy como soy Raiza Rebeles, en YouTube como Raiza Rebeles 99 y en todos lados creo como Raiza Rebeles ahí me encuentran. También en Twitch estoy como Raiza Rebeles. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y piquenle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video que es cada domingo a las 3 de la tarde. Y eso vendría siendo todo. Así que me despido y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta luego. Bye.